. 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 Claro Deja el botrille Mandándole mensaje acá de odio A pinche Totalplay No, pero es con Telmex Si quieres dame el botiquillo Es otra play pero mete de la madre a Telmex No, es para desquitar todo el odio Que chinga tu madre También Y Telmex también Con modem de Totalplay Oye, pásanos tu servicio para ayudarte, ¿no? Y dices, oye, tú estás plena, estás mamando Vamos por estos datos, a ver, no los veo Tengo miedo de dormirme, de despertar Y que todo lo que jugué hoy con una reliquia Era un sueño, despertar sin reliquia Tengo miedo ahora Bueno, de hecho es un sueño, bro Despierta, empiezan a decir Todos empiezan a decir, despierta, ¿no? ¿Le subo? ¿Cuánto le hiciste? No, me he sido mierda Me pegó por un lado, el otro Todos empiezan a decir, despierta, ¿no? ¿Le subo? ¿Cuánto le hiciste? Me estáis poniendo el que en atrás, güey, estoy muerto Me pegó por un lado, el otro Creo que sí, está más culo de lo que pensaban los páquetos Está aquí el vato, está aquí el vato, está aquí el vato Está conmigo Creo que sí, está más culo de lo que pensaban los páquetos Está aquí el vato, güey, está aquí el vato, está aquí el vato Está conmigo Estoy trabado, bro No, ay, qué mala suerte Te senta este vato Te va, te va, te va, Tainous Güey, cómo no le di Le rompí, le rompí, le rompí Me pegó por un lado y el otro Creo que sí Ven, ven, voy a ver si puedo reivir a la Está aquí el vato, está aquí el vato, está conmigo Está grabado No, ay, qué mala suerte Te senta este vato Te va, te va, Tainous Te van los dos, te van los dos No digas mierdas No, no, me agarraban con la hemlock y lo mano Sí, es que estaba más culero de lo que pensaba mi Pues esto se masomó por el otro lado No me enteré que me estaban disparando por atrás No hubo audio Nada más vi un indicador Ahí vienen, ahí vienen ¿Ven? Corison Bangalore Catalist Le voy a disparar una vez No aguanto un poquito Va por aquí, ahora es un solo por aquí Ahí va Fuse 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 Tengo un 1B con Catalyst Cattles 1, Cattles 1 shot Cattles está 1 shot, hizo swap Tengo un 1B con Catalyst Voy Cattles 1, Cattles 1 Cattles está 1 shot, hizo swap Cattles 1 Cattles 1 Cattles 1 Cattles 1 No, pero yo te voy a parar, como estas? Cattles 1 Cattles 1 Cattles 1 shot Tengo un desesperado En el cargador un poquito más humorado, me lo he bajado Mujer Se quedó, literalmente, como a 30 de vida Pam, pam, pam Ay, wee, que rico Que rico es estirarte wee Que rico eres tu Ay gracias, gracias Y eso que no me has visto A ver Escuchen esto En el transcurso de las partidas Encontrarás muchas armas No te conformes con la primera No estoy hablando de Apex No está mal ser espectador Solo no tardes mucho en encontrar otra partida Es un poeta Es un poeta Salir de la zona Mira, escucha esto Salir de la zona roja Puede salvarte la vida Eso es verdad Eso es verdad Chécate este Cuando el mapa cambia Valoramos lo anterior Ay Ay cabrón Puede ser mal interpretado Puede ser Bueno, pero pues Depende Cada quien le queda distinto Mira, escucha esto Nadie te observa Cuando empieza la partida Lo hacen cuando te acercas A la victoria Mi corazón Eso no me lo esperaba ¿Y ya, güey? ¿Pensaron que llamas o qué? No, pues ya Ya se me acabaron Cosas que aprendes en Apex El mismo pero de otra forma distinto, güey El de nadie mira las prácticas Nada más ya la obra ¿Cómo era, güey? No, bien Ya, no, ¿cómo era, güey? Ya, ya, mejor ¿Ya pa' qué, güey? Ahora me toca buscar más sentimiento ¿Ya pa' qué, güey? ¿Ya pa' qué, güey? Pero pues en el antigo Pues juegan a eso Entonces les conviene ya Mejor ir acostumbrados A lo carajón ¿Qué dicen? ¿Qué pedo, Tayus? ¿Qué pedo, Sponch? ¿Qué tienen en mi chat? ¿Qué dicen? ¿Un texto? ¿Qué pedo hacen mí? ¿Ya te vas a convertir Al lado oscuro? Bienvenido, babayaga Ya, neta que 4-3 alineado, bro Con control de play Es lo más roto del ¿Qué pedo, güey? Ya, ya, güey ¡Cállate los cinco, ya, ya! ¿Qué, hijo? ¿Qué es el? Dice, ya, ya, güey Dice No, güey Es que 4-3 lineal Con control de play 4 Es lo más roto del mundo Ya, digas, mamadas, güey Che, ya, ya, güey Mi compa es menos mamada Saludos, Julio, ¿cómo estás? Güey, casi tiro uno adentro, güey Eh, pues no podemos hacer Mente para esto Lucha encima aquí Bueno Baje a uno, baje a uno de ellos Baje a uno de ellos adentro Jueguen subida, jueguen subida No caigan, no caigan, no caigan Descone, salte, salte ya, salte, salte No, no puedo, no puedo Me van a matar los switches, güey Güey, sigue parando, güey No, 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 no De mi lado, de mi lado, de mi lado, afuera Me ha matado Va a caer uno, güey ¿Cómo estáis? Venga, voy a revivir, voy a revivir, güey Termino este revivir, güey Ok, 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 dale, cubro yo Ah, perfecto One shot, una lifeline, güey, por el lado izquierdo Nice, cabrón, que bueno Hago cambio de escudo El otro está en el techo, güey Lo dejé muy tocado, lo dejé muy tocado Nice ¿Alguien más adentro? No sé, güey Marco ahorita en dos Estaba en el abajo del mapa, el cabrón Lo dejé muy tocado, lo dejé muy tocado